Un amigo, un amigo, me dijo un amigo mío Quiera que el amigo mío quita, la vista a la muestra Que no supe que pensar, pero le di el putolío Un amigo de verdad, no lo dice, no demuestra Un amigo, amigo, no te dice, un amigo está parejo Un amigo, amigo, está contigo en los momentos más amargos Un amigo, amigo, de verdad, no lo dice, quiero ser tu amigo Pero si es tu amigo, de verdad, tu muerte la muere contigo La amistad es regalar el corazón de un caballero Por eso los corazones de los amigos cañones Son corazones peor Y oro por el que te digo que los mejores amigos Son los mayores tesoros Y esos tesoros no tienen, reputaciones ni bienes Ni juego de los árboles De los árboles que adoran A la semana me adoran Y los caras no paren Por eso sé lo que digo Nada que venga un amigo Y eres mi padre Aplausos